El jueves 3 de septiembre se realizó una sesión solemne de consejo universitario para conmemorar 31 años de autonomía de la Universidad de Yucatán. La sede fue el auditorio de la Facultad de Ciencias Antropológicas, donde el rector ofreció un mensaje resaltando la libertad que confirió el decreto de autonomía a la Guadi para generar y transmitir conocimiento y cultura. Dijo que en ejercicio de la autonomía, otorgada en 1984, la universidad ha construido planes educativos de calidad y ha consolidado la visión que da luz al Plan de Desarrollo Institucional para atender las necesidades y retos de la realidad contemporánea de nuestra región y del mundo. Así, la autonomía universitaria implica un ejercicio permanente de análisis de las tareas propias del trabajo académico y administrativo, de las normas y del comportamiento, así como de las relaciones de la universidad y su entorno. Al término de la sesión, autoridades, académicos y estudiantes se dirigieron al sendero de la autonomía, ubicado a un costado de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, en donde se realizó la siembra de árboles de especies endémicas como ceiba, caoba, ule y palma real, con un significado simbólico que hace alusión a la autonomía universitaria.